Los ojos de mi mujer son como el mar. Este es un ejemplo que puedes ayudarnos a entender cuáles son los diferentes niveles del vivido, de la experiencia del cuerpo de una persona. Los ojos de mi mujer son como el mar. Alguien puede decir, azules. Y es verdad, azul es el mar, azules son los ojos de mi mujer. Y esto sería un nivel sensorial de la experiencia del cuerpo. Como lo veo, como lo percibo, es como es. Los ojos de mi mujer son como el mar. Alguien puede decir, son profundos. Profundo es el mar y cuando veo los ojos de mi mujer me doy cuenta que hay algo que se va más allá. Me mostran profundidad. No es algo que se percibe directamente como el color azul. Es algo que tú vives con tu experiencia. Este es un nivel cognitivo. Los ojos de mi mujer son como el mar. Quizás son como el mar porque cuando me encanta mirar sus ojos me siento perdido como cuando estoy en el medio del mar, sin tierra al horizonte. Este es el nivel fenomenológico. O sea, un nivel de la experiencia que trascende la percepción directa y está lleno de vivido personal, de experiencias personales. Porque es importante detectar en las palabras de las personas cuál es el nivel de la experiencia. Sobre todo para nosotros que nos ocupamos de recuperación de personas que han sufrido una lesión muy importante, una lesión en el cerebro. Entonces tienen una hemiparesia, tienen muchos trastornos de sensibilidad y cognitivos. Y debemos ayudarles a volver a vivir una experiencia del cuerpo que sea llena. No solo sensorial, no solo cognitiva, no solo fenomenológica. Y le hago un ejemplo práctico. El paciente con hemiparesia, y muchas veces es una hemiparesia espástica. Y le dices, ¿cómo sientes tu brazo? Como lo siento, cerrado, pegado, cerrado, pegado. Esto es un nivel sensorial. Así como lo veo, es como lo percibo. Es como es. Y como lo sientes el brazo, lo siento rígido como si aquí hay una banda elástica, un tirón. Esto es un nivel cognitivo. Es como si cuando la frase empieza con estas palabras mágicas, te está abriendo la puerta el paciente a el nivel cognitivo. Porque te está haciendo un regalo. Te está diciendo, si tú quieres sentir como yo me siento con mi brazo, debe imaginar de tener una banda elástica, un tirón, un engranaje oxidado. Es una expresión de la experiencia del cuerpo que ya tiene un cierto vivido personal. ¿Y cómo sientes tu brazo? Muerto. Este tonto no quiere moverse. Muerto. Este tonto no quiere moverse. Este es un nivel fenomenológico. No hay nada de lo que yo veo que puede decirme que el brazo es muerto o que el brazo sea tonto. Es totalmente relacionado a una experiencia personal. Ahora, no es que una experiencia sensorial sea mejor de la fenomenológica o el contrario, la fenomenológica que sea mejor de la cognitiva o de la sensorial. Son todas importantes. Es este el punto. Que nosotros debemos ayudar al paciente a vivir una experiencia del cuerpo que sea llena desde el aspecto sensorial hasta lo fenomenológico. O al contrario, desde lo fenomenológico hasta el sensorial. Porque un paciente que te dice siento el brazo muerto es un paciente que tiene dificultad también de percibir lo básico. Y un paciente que te dice simplemente está pegado o cerrado es un paciente que hace mucha dificultad a vivir experiencias también emocionales con su propio cuerpo. Hay una distancia. Les hago un ejemplo práctico con mis pacientes para entender esta evolución desde el nivel cognitivo hasta el nivel fenomenológico. Un paciente con una hemiparesia izquierda estábamos trabajando con su hombro bastante rígido a pesar de la espasticidad y estábamos haciendo uno de los ejercicios muy clásicos de la rehabilitación neurocognitiva, reconocimiento de circunferencias con los ojos cerrados en el espacio. A este paciente le pido, ¿cómo lo siente tu brazo? Y el paciente me dice, bastante rígido, nivel sensorial. Y en el mientras que estábamos trabajando con este ejercicio yo le pedía más explicaciones y rígido como, ¿qué entiendes? ¿a qué te refieres? Y es aquí que ya es un proceso cognitivo lo que está explotando el paciente porque debe explicarte lo que siente. Y me dice, lo siento rígido como un engranaje con una pieza de plástico en el medio. Nivel cognitivo. Un nivel cognitivo bastante difícil para gestionarlo porque es un nivel cognitivo donde se refiere el cuerpo a una máquina. Y también donde el problema es una pieza externa. Entonces, aumentando su capacidad de atención, su percepción y reduciendo también la espasticidad, le vuelvo a pedir, ¿y cómo lo sientes ahora? Y este engranaje con esta pieza de plástica ya empieza a cambiar, a moldearse con expresiones más elásticas, más plásticas, hasta decir algo de más biológicos. Diciéndome, es como si los músculos están un poco fríos, desde lo mecánico hasta lo biológico. Pero fue la frase final que en este momento me ha conmovido y también cuando lo voy a volver a contar, me rellena los ojos de lágrimas. Me dijo, ¿cómo lo sientes este brazo ahora? Lo siento mío. Mío. Ese es un nivel fenomenológico. Es un nivel fenomenológico que se ha llegado a través de una evolución desde el nivel sensorial. Y no ha sido solo un trabajo hecho de palabras. Ha sido un trabajo hecho de ejercicios, de cuerpo, de percepción, de procesos cognitivos, pero también de guía verbal. Para vivir una experiencia del cuerpo diferente. Ese del ejemplo de los ojos de mi mujer no es mío. Es un ejemplo de mi maestro, Carlo Perfetti. Y él cuando me lo contó, inmediatamente me dejó entender esto de los diferentes niveles de la experiencia. Y espero yo también de haber logrado de explicar lo que es esto de la experiencia. Y es bastante importante porque esto nos ayuda a entender que cada palabra del paciente tiene un gran valor. Es un regalo que nos hacen los pacientes cuando nos dicen una experiencia de su propio cuerpo. No es solo que se están lamentando. Te están diciendo, te están abriendo la ventana sobre su panorama interior, diciéndome yo siento esto. Es a través de esta explicación que nosotros podemos construir un ejercicio u otro. Bueno, como siempre le dejamos unos recursos gratuitos que sean ebook sobre esto de la rehabilitación neurocognitiva, ejemplos de ejercicios. Explican en los comentarios si son profesionales o si son pacientes. Así que le damos los recursos que son más adaptos. Y como siempre, cuéntame en los comentarios qué opinan de lo que estoy diciendo. Si se entiende o si debo decirle cosas diferentes. Gracias.